Comentarte que ya se dio el proceso de seguimiento y verificación de los daños. Este proceso nos acompañamos de Sedatu, Sevi y Conavi. Estuvieron aproximadamente seis días en San Pedro Comitancillo acompañándonos. Por supuesto, se dio el acompañamiento también por parte del personal del municipio. Y ya en ese tema ya se hizo el concentrado general. Nos reportaron un total de 147, ahora sí, daños que ellos registraron como acompañamiento. Entendiendo que por el sismo del 2017 y del 2018, pues ya la ciudadanía tiene folios. A los que ya tenían folios y se identificó en ese seguimiento que el daño tal vez era daño total. Bueno, pues se recategoriza el daño que sufrió la vivienda. Ellos nos van a notificar a través de oficio cuánto es el monto asignado para los daños del 16. Afortunadamente, bueno, yo creo que en este tema de las escuelas se está agilizando un poquito más. También como las escuelas ya tenían su folio, ya tenían su techo, pues ahorita ya está fluyendo con mayor rapidez el programa de reconstrucción de las escuelas. Gracias. 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 Gracias.